El campeonato de primera división Y luego el chino se perdió un gol de manera insólita San Lorenzo con la llegada invalidada de Nico Blandi Si estaba adelantado era tecnológico el Pocho Ceruti Lo concreto es que hubo otra carga aérea Belushi con el centro, Paulo Díaz con el gol Segundo para el chileno Que es una amenaza para cualquier rival cuando hay un balón detenido Séptima vez que marca con esta casaca Bien, anticipando, colocando el pie Y marcando su segundo gol El anterior había sido contra San Martín de San Juan Pero mientras en el estadio había un reconocimiento Y un recuerdo para los 44 submarinistas que siguen aún sin aparecer Lucas Hanson de cabeza tras el centro de Pérez García En ese minuto 44 convertía de cabeza Navarro de estatua Mirando cómo ingresaba el balón Nada podía ser Segundo en el certamen Y por segunda vez ante un equipo grande Ya había convertido contra River Sin embargo San Lorenzo con Ezequiel Ceruti Bien por el Pocho La alegría de Matías Lamens Y del público azulgrana El ciclón se ponía 2 a 1 Se postea Blandi Hace el aguante Mete ¡Gracias! ¡Gracias!